Hola, me llamo Katherine Gailey y yo soy experta de nutrición y también tengo una organización que hace programas de nutrición de educación, de nutrición para niños y para familias. Y estoy haciendo ese video porque ahora en este momento no estamos dando clases en persona porque tenemos la crisis del virus. Entonces estaba pensando porque mucha gente me estaba preguntando si puedo dar un video corto para describir qué recursos tengo para ofrecerles para cocinar en casa. Y también todo es, no es muy costoso las recetas que nosotros tenemos. Entonces yo voy a compartir mi pantalla y yo voy a ir donde están las recetas. También voy a poner el link abajo del video para que ustedes puedan encontrar el sitio sin problema. Entonces el sitio se llama NurtureYourFamily.org. Aquí está y voy a ponerlo debajo del video. Y aquí dice recetas. Y vamos a ir primero a las recetas para los adultos y todo está en español cuando llegamos a las páginas. Entonces vamos a ir a lo que, cómo podemos organizar las recetas. Es como tipo de, de cómo cocinar. Por ejemplo, aquí tenemos una olla para cocinar arroz. Ojalá que mucha gente tiene eso. Si no tiene, es algo muy fácil para conseguir. Se puede conseguir en Amazon o cualquier tienda, Walmart. Y deben de ser debajo de 25 dólares. Y entonces es para calentar algo rápido. Y puede hacer lentejas. Y puede hacer todos los granos integrales. Entonces las recetas para el desayuno, aquí están en el parte del lado derecho. Tiene pudín de tarta de manzana, cebada y perras. Entonces tiene granos integrales. Puede comprar en bolsas grandes y guardar en casa. Si hay un problema en las semanas que vienen, en que alguien se enferma y no puede salir de la casa. Es mejor tener bolsas, no como hacer hoarding. Pero poner como latas de cosas y bolsas de granos integrales, de lentejas y de fríjoles. Porque pueden hacer recetas por semanas a un mes solamente con esas cosas. Las cosas que nosotros usamos en Nurture son los granos integrales para desayuno y para también, para cena. Fríjoles. Es mejor hacer los fríjoles en olla o en olla de cocinar lento. Vamos a discutir en un momento eso. Fríjoles, lentejas. También se puede hacer cocinar en la olla de cocinar el arroz. Porque se cocina rápidamente lentejas. Split peas. No sé cómo decirlo en español en ese momento. Y frutas y verduras. Entonces, se puede comprar frutas y verduras congeladas para las semanas que vienen. Para cocinar en casa. Solamente las cinco cosas que dije. Granos integrales. Fríjoles. Lentejas. Split peas. Frutas y verduras. Con todo eso puede hacer todas las recetas. Aquí, slow cooker es la olla para cocinar lento. Y hay desayunos. Puede hacer avena en la mañana, durante la noche, caliente, caliente y huele bien en la mañana en la casa. Por ejemplo, avena con manzana en la mañana con un poquito de leche de nuez si quiere. O de leche normal. Muy rico. Aquí hay recetas de eso. También hay recetas de fríjoles, lentejas, frutas y verduras para hacer en la olla de cocinar lento. Yo voy a hacer un clic. También hay otras recetas de diferente, de hand blender para mezclar las cosas. Pero yo voy a enfocar en la olla de cocinar lento. Entonces, vamos a ver. Pollo y arroz. Vamos a hacer un clic. Aquí está. Todo está en español. Receta tiene todo lo que tiene. Y el costo y todas las recetas por persona son menos de un dólar, un dólar y media, mitad, dolor y mitad cada persona. Entonces, no cuesta mucho dinero cuidar la familia en la casa durante las semanas que vienen. Entonces, el costo no es tan mal. Y aquí hay direcciones y también la información nutricional. Entonces, aquí están las recetas. También quiero mostrarles los recursos. Porque cuando ustedes están pasando por las recetas, si hay una cosa, ¡ay, no tengo eso! No debe de preocupar. Porque tenemos una cosa que se llama Recipe Frameworks. Y aquí están en español. Son esquemas. Esquemas, por ejemplo, para cocinar en la olla de cocinar lento. De cocinar lento. Aquí. Voy a ir. Y aquí. Si quieren hacer eso con los niños, ahora que ellos están en casa. Entonces, ellos están en casa y ustedes pueden decir, bueno, vamos a jugar. Vamos a cocinar. Y vamos a ver qué tengo. O qué tenemos. O tenemos proteína. ¿Qué vamos a escoger para proteína? Vamos a añadir verduras. Vamos a ir a la nevera. O si están congelados. O si están congelados. Entonces, para las verduras, condimentos y líquido. Entonces, ideas aquí pueden intercambiar las cosas aquí con las cosas aquí y aquí, aquí. Entonces, no deben de ser muy estrictos o estrictas las recetas. Y entonces, solamente es un servicio para ayudar a las comunidades. Yo he hablado con mucha gente que tiene mucho miedo. Y el miedo no es bueno para el sistema. Entonces, la cosa más importante es que no tener mucho miedo. A veces, ver la televisión no es tan buena idea. Bueno, tener información sí es bueno. Pero no tanto. Y no debe de tener mucho miedo. Debe de cuidar a su mismo. Dormir mucho. Cormir bien. Descansar. Cuidar la familia. Y hacer paz y armonía en las casas. Para que nosotros podamos hacer paz y armonía en la comunidad. Para que nosotros podamos salir de esa crisis y ser una comunidad más junta. Gracias por mirar ese video. Y si conocen a una persona que le gustaría ver esos recursos, todos son gratis. Y voy a ir otra vez al site. Es NurtureYourFamily.org Cuídanle mucho y gracias por mirar. Y lava las manos, no toca la cara. Come bien, duerme, cuídate y nos vemos. Gracias.